Un gran aplauso para todos, ¿cómo están? Un gran equipo, a todos ¿Cómo les va? Bienvenidos después de tres semanas que no estábamos al aire Oye, tres semanas Tres semanas que estuvimos fuera del aire porque estábamos todos de vacaciones Usted ni se imagina, estaba todo el equipo acá de vacaciones Así es que llegamos relajados, bueno, nos llegaron relajados o renovados Pero algunos las vacaciones fueron un poco más movidas y al final llegaron más cansados No cansados Pero bueno ¿Tú le cansaste? ¿Dónde tú le ganaste? Yo veranié, me fui de vacaciones, pero no sé si llegué tan descansado ¿No sé? Sí, llegué en algunos momentos ¿Cómo? A ver, ¿casaste? En algunos momentos sentí que estaba cansado Quería devolverme a mi casa para que en el equipo, para que en la música, en el bar No, en serio Pero igual es rico eso Sí, sí, igual estuvo bastante entretenido Qué bien No hay la hora que llegue febrero de nuevo Oye, y vamos dándole, por supuesto, la bienvenida a marzo Primero de marzo, primer día de marzo Quiero más feliz ¿Te parece? Es que hay que pagar tantas cosas Sí, hay que pagar tantas cosas Hay que volver a enfrentar nuevamente muchos desafíos El tema escolar Uno que tiene hijos ¿Cachai? Pero, por otra parte Siento que el hecho de irte de alguna forma ordenando también me agrada Ya, sí Sí, pero va de forma todo La revisión técnica, las patentes ¿Encontrae tú? Sí Oye, tú llegaste más linda que nunca Llegaste sexy, linda, simpática Gracias Lo de siempre Llegaste bastante linda Y te hicieron bastante bien estas vacaciones Sí Me imagino que descansaste Sí, descansé Con la presencia de mi guagua Metía en la casa, en las vacaciones Y tenía que estar ahí ¿No fuiste mucho a la playa? Sí, sí, fui Pues decía niña cristiana Pero ya empecé, no Dejé un poquito Porque el sol, tú sabes que es peligroso Es peligroso Pero bueno Me imagino que no nos va El calor, no para, te diré Ah, qué terrible También no hay una hora Sopea Vaya y sopea Al tiro Yo ya quiero que llegue junio Oh, ay, perdón Perdón, director Yo también Quiero que llegue el invierno con lluvia Con nieve, con todo Quiero que llegue con lluvia Con nieve Que haya un enfriamiento global Claro Por favor Bueno, bienvenido a todos los que nos ven en vivo Y en directo Con las pantallas de Kike Televisión Feliz de estar nuevamente Todos los martes, ah Todos los martes Hoy es miércoles Hoy es miércoles Porque comenzamos la temporada El primer capítulo de la temporada Pero vamos a estar todos los martes Y volvemos también los jueves Ah, sí Sí, vamos a hacer martes y jueves Y Kike al día Para que usted se quede con nosotros Por supuesto que le damos También la bienvenida a Sofri Que continúa Continúa con nosotros Creyó en nosotros Creyó en nosotros Les va bien con nosotros Nosotros los queremos a ellos Nos quieren Etcétera, etcétera Tenemos ahí una relación bastante bonita Con la gente de Sofri Así que saludos para todos Eso Recuerde que usted nos puede ver en vivo Y en directo Por supuesto a través del 102 Por el D-Box de VTR Si no, miren Iván Ya, pero está clarito No hay que decirle Norma, tú verá en su televisor Conecte a la antena Escanea los canales digitales Y ya nos está viendo Bien En vivo Bien Por el 5.1 Oye, y también síganos Por las redes sociales Pero es que ya ¿Cómo? Ya bueno También síganos por las redes sociales Porque ahí estamos siempre publicando Todas nuestras entrevistas Programas y todo lo demás ¿Nos vamos al primer corte? Nos vamos al primer corte ¿Tú vienes con la primera entrevista? Sí Vengo con Rafael Montes El presidente de la Cámara de Comercio Y a la vez de la Corporación Centro Oncológico Eso Que vienes a contarnos con respecto a eso Novedades, retrasos Hartas cosas Hartas cosas Sí Nos vamos al primer corte Y nos vamos a meter en la Cámara de Frío Por favor Porque estamos acá en el set Que ustedes no se lo imaginan Vamos al corte y volvemos Al tiro, al tiro, al tiro Rapidísimo Ya, pausa y volvemos Dúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdá